Cada mes tenemos que hacer alguna actividad para que entre dinero, ese dinero es para pagarle a los maestros, para pagar el material, tinta, al maestro fisioterapia, próximamente tenemos alguna kermes, posiblemente una kermes, tal vez otra vez chocolates, también tenemos, los queremos invitar a unas clases de verano que van a tener nuestros niños del 9 de julio al 3 de agosto. Nos están dando oportunidad también en la unidad a los niños de para natación, que las mamás no saben porque apenas les vamos a informar, tenemos unas clases de natación que se les está dando el 50% a los niños con síndrome de Down, a niños manitas que hablen y a niños con autismo. Aquí ya de esa fecha del 9 al 3 de agosto tenemos aquí viniendo de natación, nos venimos aquí a seguir con curso de verano que son manualidades, no sé si has visto algunas manualidades que hay allá, las hicieron ellos en el curso de verano pasado. Los invitamos, el curso de verano también es para que vengan niños regulares y tienen primitos, hermanitos, vecinos, también el niño se ayuda, se motiva a hacer también las manualidades con ellos. Gracias. 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 Gracias.